Música Y en otras noticias les contamos que un grupo de jóvenes misioneros llegó al municipio de Puerto Berrío, Antioquia con el propósito de acercar a grandes y chicos a vivenciar el evangelio Los fieles interesados pueden hacer parte de este núcleo de fe de manera gratuita a través de reuniones programadas o retiros espirituales Hace dos meses llegó al municipio de Puerto Berrío, Antioquia un grupo de jóvenes misioneros católicos de la Asociación Mariana visitaron esta zona del país para evangelizar a niños y adultos con el fin de acrecentar la fe y el acercamiento a Dios Julián Eduardo Flores es uno de los misioneros y explicó cuál es el motivo de la visita a este municipio la cual se extenderá por seis meses más Más que nada son los retiros espirituales, el grupo de oración los viernes en la parroquia Cristo Redentor a las siete y media de la noche ese es el apostolado que hacemos Más que nada visitamos familias también visitamos las familias de los misioneros que están en la comunidad como también amigos de ellos invitarlos a los retiros espirituales que es el apostolado más grande y como a lo que más gente va y que queremos y lo que más buscamos es que la gente vaya a los retiros espirituales para que posteriormente empiecen su proceso de consagración ¿Ustedes están enfocados a qué personas? ¿Estudiantes? ¿Jóvenes, niños, adultos? Todos, todos porque como tal todos necesitamos de Dios seamos niños, jóvenes, adultos, ancianos, personas mayores todos necesitamos de Dios y eso es, nosotros invitamos a toda la gente a todas las almas que quieran y necesiten de verdad necesiten de Dios y así creamos que no necesitamos de Dios que yo también lo pensaba así yo pensaba que no necesitaba de Dios hasta que en algún momento el Señor me tocó y eso es lo que buscamos que otra gente también se encuentre con el Señor y con la Santísima Virgen María a través de los retiros espirituales a través del proceso de consagración por eso invitamos a toda la gente Bueno, la comunidad de Lazos de Amor Mariano ¿Qué busca con estos trabajos con ustedes como misioneros? Nosotros como tal buscamos nosotros somos instrumentos de Dios y buscamos que las almas y las personas se acerquen a Él se acerquen a Dios vivan radicalmente su fe muchas veces porque decimos que somos católicos que somos creyentes pero no vivimos coherentemente nuestra fe entonces buscamos eso nuestro fin es el fin de Dios la voluntad de Dios que es que nosotros nos acerquemos a Él totalmente ese es el fin mejor dicho sin ánimo de lucrarnos ni mucho menos nosotros entregamos y no cobramos nada nosotros aquí no nos están pagando absolutamente nada a los misioneros tampoco nos pagan nada por ir a servir cuatro días en un retiro espiritual lo hacemos meramente por amor y por evangelizar las almas ¿Cómo ha sido la respuesta de la comunidad porteña? No, excelente, hermosísimo ha sido muy bello nosotros estamos acá colaborando en la comunidad y nosotros no somos de acá yo soy de Bogotá particularmente vengo con un compañero también mi compañero de misión que es del Espinal se llama Steven y no somos de acá pero no, muy hermoso, muy bonito verdad ha sido la gente muy atenta muy chévere muy servicial si dejamos familia por unos momentos acá mejor dicho el señor retribuyó familia y mucho más